ha finalizado la conferencia de prensa donde estuvieron a conocer las seis empresas finalistas del galardón nacional de exportación 2023 para que nos cuente sobre qué significa este reconocimiento me acompaña el director general de export amador carvallida que nos va a dar más detalles al respecto bienvenido muchísimas gracias andrea la verdad que muy contentos aquí en nuestro 35 edición del galardón nacional a la exportación seguimos insistiendo en un evento que tiene carácter que invita a todas las empresas del sector exportador a participar y a mostrar sus diferenciadores sus innovaciones sus incrementos en la producción y exportación de servicios sin duda que estamos contentos de todo llegar a un éxito que ya una madurez importante en 25 años o edición el mejor dicho se levanta y por supuesto para las empresas que han sido galardonadas en el pasado que ya contamos un número importante que han participado más las de este año tenemos una muy buena cantidad y variedad de empresas así que esperamos que este 9 de noviembre ganador podamos pues tener una empresa de mucha relevancia como las que estamos viendo el día de hoy y que también pues sigan mandando ese mensaje nacional a todas las empresas que buscan el sector exportador licenciado que es lo que más le llamó la atención de estas seis empresas finalistas en esta edición 2003 bueno en primera instancia me llamó mucho la atención la cantidad de empresas del sector servicios aunque ya no me llama tanto sino que me he dado cuenta que en su crecimiento han venido comentando su relación y su relevancia en el número pudimos de las cifras de exportación de servicios que vienen creciendo a tasas importantes incluso este año es muy probable que ellos y crezcan y los sectores manufacturados o sea que en primer lugar eso me llama la atención lo segundo que yo es que las empresas que están en el ámbito digamos de agrícola me llama mucho la atención la empresa cardaño que tiene pues ya presentaciones muy particulares para uso final además tiene una tienda física en avia saudita en el e-commerce o sea lo que tienen este producto que ya conocemos que tiene muchos años de existir pues ellos lo presentan de una manera distinta y entonces ahí viene la innovación y la creatividad luego pues una empresa tal vez con una escultura más es tradicional como pueden ser de estructuras metálicas pero bueno el hecho de exportarlas es lo que es difícil esas dimensiones esos grandes piezas y demás sin duda cada una tiene su encanto su diferencia su innovación y pienso que cualquiera de las seis sería un digno ganador del galardón y y CC por Antarctica Films Argentina